Adelante, Francisca. Ya. Ahí, ¿se ve bien? Ya. Muy buenos días. Yo soy Francisca Rivera, soy becada de pediatría y junto a la doctora Daniela Gutiérrez, otorrino en nuestro hospital, vamos a presentar otomastoiditis aguda buscando un consenso. Esta es la hoja de ruta. Vamos a hablar un poco sobre la introducción de otomastoiditis, aclarando las definiciones de epidemiología. Nos vamos a ir un poco a la anatomía para conocer y entender la fisiopatología de esta enfermedad. Algunas complicaciones, etiología, la clínica, el estudio y el manejo desde el punto de vista de lo que se encuentra en la literatura internacional. Y luego un poco hablar un poco qué está pasando con nuestra realidad. A modo de introducción, tenemos, vamos a hablar primero un poquito de la otitis media aguda o UOMA, como se abrevia. Que, como sabemos, una de las infecciones más comunes en la pediatría ya consiste en la inflamación del oído medio y las celdillas mastoídeas asociadas a la presencia de fusión. Este proceso inflamatorio en el sistema de las celdas aéreas en las mastoídeas ocurre en cualquier caso de UOMA, pero no todos los casos van a llevar a otomastoiditis aguda. Dentro de los microorganismos frecuentes que se encuentran están el neumococo, el hemófilos influenzae, moraxelacatarrales y piógenes en ese orden de frecuencia. Y la otomastoiditis aguda, ¿cómo se relaciona? Es porque es una complicación, la complicación intratemporal más común de la otitis media aguda. Lo que es importante es sospechar e iniciar tratamiento precoz para prevenir complicaciones y de lo que queremos como objetivo de esta presentación es entender que el diagnóstico de esta patología es clínico. Un poco de las definiciones entonces. Tenemos que la otomastoiditis es una infección supurativa de las celdas aéreas de las mastoides con destrucción de los septos óseos que lleva a periostitis y osteitis. Y se puede desarrollar como una complicación de una infección aguda, subaguda o incluso crónica del oído medio. Se clasifica en otitis, o sea, otomastoiditis aguda, subaguda y crónica. En la aguda, a su vez, se subdivide en la que es incipiente, que se caracteriza por pus en la cavidad mastoidia, sin destrucción de los septos óseos. Y la coalescente, que el hallazgo está definida por la destrucción de estos septos óseos, como se puede ver en la imagen a la derecha, en donde acá tenemos que se ve el oído derecho bien neumatizado con las celdillas, y a la izquierda se ve con ocupación, velados y con destrucción de estos septos óseos. Y también se ve un aumento de volumen de las partes blandas. De la coalescente, puede llevar a formación de absceso y extensión del pus a sitios adyacentes, siendo el más frecuente el absceso subperiódico. Y este hallazgo de imaginológico de la coalescencia, o sea, de la destrucción de los septos, es como diagnóstico de otomastoiditis en imágenes. De la otomastoiditis subaguda, o enmascarada también llamada, es la que evoluciona más de dos semanas. Una infección persistente en el oído medio con destrucción de los septos óseos entre las celdas aéreas. Y generalmente ocurre en pacientes con otitis medias con efusión persistente o otitis media aguda recurrente sin manejo antibiótico óptico. Y de la otomastoiditis crónica, tenemos una infección superactiva de larga duración, incluso se describe como meses o años. Respecto a la epidemiología, bueno, la verdad es que la incidencia varía entre los distintos estudios. Se puede presentar el 0,4 de los casos de otitis media aguda y aproximadamente una incidencia 0,4 o 4,8 por 100.000 niños al año. El PIC se habla de que ocurre entre los 2 a 3 años de edad y que la incidencia va disminuyendo a mayor edad del paciente. En la literatura se presenta con lo que se encuentra es que hay una mayor incidencia incluso en los menores de 2 años. En donde se habla de un 13,5 a 16,8 por 6.000 niños en menores de 2 años y en los más grandes es menor de 4,3 a 7,1 por 6.000 niños. Y se ha planteado por qué puede ser esto más frecuente. Y es que puede ser que los niños como son pequeños son más vulnerables a las infecciones debido a que presentan defensa inmunológica o más inmadura. Que lo podrían predisponer a factores de riesgo de otitis media y que aumenten el riesgo de progresar a una otomasteritis aguda. De los factores predisponentes tenemos la otitis media aguda recurrente que se define como 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Ya también según el patógeno involucrado o el manejo inicial que tuvo la otitis media aguda. Respecto a la anatomía, ya un poco para entender la fisiopatología de esto. En esta primera imagen en que está encerrado en morado tenemos el oído externo que va a estar comprendido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Tenemos el oído medio en donde tenemos la caja timpánica, el tímpano y la cadena de huesecillos. Y el oído interno en donde va a estar conformado por la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares, el nervio facial y vestibular. El proceso mastoidio, entonces, es un hueso que forma parte del hueso temporal. Y al nacimiento la mastoide consiste en una sola celda que es el antro. Aquí tenemos el antro. Que se conecta al oído medio a través de un canal que es el aditus ad antrum. Que lo podemos ver aquí, aquí está el antro, el canal de comunicación y aquí tenemos el oído medio. Y que a medida que el niño crece, el hueso mastoide se va a neumatizar, resultando en la serie de celdillas aireadas, interconectadas, que es lo que podemos ver en las imágenes. Y esta relación entre el antro, el oído medio y la trompa de eustaquio es la característica central de la fisiotopología de la otomastoiditis. En esta imagen, bueno, tenemos la misma imagen anatómica y abajo tenemos como la secuencia de la fisiopatología. Entonces tenemos que generalmente una infección viral de vía aérea alta que precede a la otitis media aguda por inflamación de la anasofaringia y la trompa de eustaquio, va a aumentar la colonización de bacterias en la anasofaringia, esto con este aumento como de la mucosa, que se puede como inflamar, puede llevar a una disfunción de la trompa de eustaquio que va a conllevar a una presión negativa en el oído medio, lo que permitiría que bacterias como que entren causando cambios inflamatorios en la mucosa del oído y del antro. Y esto va a resultar, puede resultar en una otitis media con efusión. Ahora, en la mayoría de los casos, esta inflamación se va a resolver a medida que la otitis media aguda se va a mejorar. Pero si esta inflamación persiste, se puede acumular material purulento en las celdas aéreas, que si es que no pueden ser drenadas correctamente, ya sea a través de la trompa de eustaquio, o por perforación de la membrana timpánica para producir la torrea, se va a producir aumento de presión en las cavidades mastoídas, pero este aumento de secreción purulenta, y a medida que esto ocurre, se van a ir destruyendo los septos óseos, produciendo las mastoídas y coalescentes, que es lo que habíamos hablado hace unas diapositivas previas. Dentro de las complicaciones, estas son complicaciones de la otitis media aguda y de la otitis media crónica, pero también se pueden encontrar en contexto de un paciente con mastoídas agudas, ya. Y entonces teníamos que, a medida que se va acumulando este material purulento en la cavidad mastoídia, va erosionando las paredes óseas, y se va produciendo como una disección o como erosión, ya sea de las áreas adyacentes, y la dirección en donde se va a erosionar y se va a dirigir el material purulento, va a determinar la presentación clínica y el tiempo de complicación. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos hablado que si va a través del aditus ad antrum, o sea, si va por aquí, del antrum mastoide, por aquí, se va al oído medio y logra adrenar por la trampa de obstáculo, sino por una perforación de la membrana timpánica, produciendo torrea, se podría, ¿cómo se llama? Es como resolver el cuadro, pero si es que no pasa esto, hay una disfunción de la trampa de obstáculo, cuando está obstruida o la membrana, y la membrana no está perforada, se podría ir, por ejemplo, hacia la corteza lateral de mastoide, produciendo un absceso subperiódico, ya. Si es que se va por la apófisis, por el ángulo de acá de la apófisis mastoide, esa inferior, entre, perdón, entre los músculos esternocleidomastoidio y digástrico, se produce el absceso llamado absceso de Vesol, ya, que es este que está acá abajo. Si se va el pus amedial de las celdillas, puede producir petrocitis o parálisis del nervio facial, acá tenemos el nervio facial en amarillito. Si se va hacia posterior, hacia el hueso occipital, puede producir osteomelitis. Si es que se va hacia la ventana oval o redonda, ya, puede producir la benititis supurativa, que está acá. O si se va hacia el hueso cortical, puede producir meningitis o trombosis de seno venoso, abscesos cerebrales, epidurales, subdurales, etcétera, ya. Respecto a la etiología, la verdad es que el patógeno más frecuente es el neumococo, ya. Esto, a pesar de la introducción de la vacuna antineumocócica, también se han encontrado en la literatura estertopiógenes, aureus y pseudomonas aeruginosa. Respecto a la pseudomonas, se considera la literatura como un patógeno potencial en pacientes con mastoiditis agudas que tienen antecedentes de una otitis aguda recurrente o un uso de antibiótico reciente, y sobre todo si hay una perforación de la membrana o si el proceso es potencialmente no invasivo, ya. Y respecto al neumococo, en este estudio que pongo este gráfico, ya, que es un estudio, es un análisis ya retrospectivo con el objetivo de describir la prevalencia de la hospitalización pediátrica por otomastoiditis desde la introducción de la vacuna 7 valente y luego de la 13 valente, ya. Y la conclusión es que, a pesar de que, a pesar de la introducción de las dos vacunas, la hospitalización es por otomastoiditis. En este estudio, no disminuyó entre 2000 y 2015, pero sí lo que hubo, acá tenemos la 7 valente y la 13 valente, pero sí lo que hubo es que en los menores de dos años disminuyó la hospitalización entre el 2009 y el 2015. Aquí tenemos el 2009, ya, y el 2012, perdón, y los menores de dos años están acá arriba, son los celestes y los amarillitos. Entonces vemos que desde 2009 hasta 2012 hubo una caída en relación a las hospitalizaciones y que se plantea que posiblemente reflejando el beneficio protector de la vacunación, sobre todo de la última, la 13 valente, que amplió más la cobertura. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de otomastoiditis es clínico, ya. En estas imágenes vemos signos que pueden presentar los pacientes y es lo que vamos a discutir en la diapositiva siguiente. El espectro clínico va desde pocos síntomas con resolución espontánea o un cuadro progresivo con complicaciones, incluso llevando una alta morbi-mortalidad por estas complicaciones, ya. La presentación clínica está determinada por la edad, el estado de infección y a dónde va a drenar este material purulento, que es lo que vimos en la diapositiva de la fisiopatología y de las complicaciones. Tenemos que lo más importante clínica es la clínica retroauricular, ya que está en la primera columna arriba, que es sensibilidad, aumento de volumen, eritema retroauricular, con fluctuación o masa y borramiento del suco retroauricular, como se ve en esta imagen, ya, que se borra este suco retroauricular, con aumento de volumen, eritema, ya, sensibilidad. También puede haber, por este aumento de volumen, desplazamiento del pabellón auricular, como se ve en esta imagen. Todas estas imágenes son de internet. En donde se ve desplazamiento del pabellón auricular, también puede haber signos más inespecíficos, ya, como otalgia, fiebre, otorrea, hipocusea, malestar general. Y al examen físico, bueno, aparte de estos signos retroauriculares, también en la otoscopía vamos a tener signos de una otitis media aguda con una membrana tinsánica bombada, con eritema, y puede haber o no perforación, o incluso puede haber edema del CAE, que nos imposibilite ver bien la membrana, ya. Ya, este estudio, lo que quería ver, era como diferenciar tanto en diagnóstico y de síntomas y manejo a los pacientes hospitalizados por otitis media aguda en comparación con los por otomastoiditis. Ya, acá se revisaron algunos estudios en esta tabla, en donde tenemos que las tres primeras columnas corresponden a estudios en que había pacientes con otomastoiditis hospitalizados, y la última columna son esta, es de otitis media aguda hospitalizada. Y aquí, en la columna de la izquierda, tenemos los distintos signos y síntomas y cuál fue la frecuencia que se encontró en cada estudio. Ya, por ejemplo, tenemos que, lo primero es que de otitis media aguda, casi entre el 80 al 100% de los pacientes con otitis media aguda, otomastoiditis, perdón, presenta otitis media aguda. Ya, y respecto a los síntomas y signos retroauriculares, que son los que están acá destacados en morado, en un cuadrado, tenemos que son más frecuentes en la presentación en pacientes con otomastoiditis, pero también se pueden presentar en pacientes con otitis media aguda, pero es menos frecuente. O sea, estos signos sí nos orientan mucho más a que el paciente esté con una otomastoiditis. Ya, y el resto de los síntomas más o menos era muy similar, por ejemplo, la fiebre era muy similar tanto en los con otitis media aguda como en otomastoiditis. Ya, entonces, en este estudio se plantea que los criterios diagnósticos posibles serían el antecedente como episodio reciente, ya sea agudo o subagudo, de una otitis media aguda, con al menos dos de los siguientes, desplazamiento del pavión auricular, aumento de volumen retroauricular, eritema, dolor retroauricular y obseso del CAE. Ya. Ya, ¿cómo estudiamos la otomastoiditis? En la literatura lo que se habla es laboratorio microbiológico e imágenes que apoyarían, sobre todo las imágenes. Del laboratorio tenemos el hemograma para ver que puede haber leucocitosis, incluso pueden haber leucocitos normales o puede haber desviación izquierda, una PCR que puede estar elevada y como sabemos son inespecíficos, ya. Respecto a lo microbiológico, puede ser importante más que nada para guiar la terapia antibacteriana, dado la variedad de microorganismos o incluso por presentación de microorganismos que puedan tener resistencia. Y lo que se sugiere cultivar son la secreción de oído, ya sea por tipano, centesio, miringotomía, pero ojo que igual es alto, como es frecuente que al tomar estos cultivos se contaminen, ya. En caso de un absceso subperióstico, también mandar el material purulento al pus al cultivo. En caso de signos meningios, sospecha de una complicación como meningitis, obviamente hacer la punción lumbar para hacer todo el estudio del líquido cefalorraquidio. Y también se sugiere toma de hemocultivos, aunque se refiere que raramente resultan positivos en estos pacientes. Y respecto a las imágenes, no son necesarias para el diagnóstico con un paciente que presenta hallazgos clínicos característicos de otomastoiditis, pero podrían orientarnos en caso de que no nos quede claro el diagnóstico, ya, o que estemos sospechando a un paciente que tenga alguna complicación, ya, o que sea un cuadro muy severo, ya. Dentro de las imágenes se habla del TAC y la resonancia. El TAC, de hueso temporal, de oído, ya, y el de cabeza, como imagen inicial en el estudio de otomastoiditis, que sería eficiente para evaluar la estructura ósea, ya. Entonces, y para la resonancia se habla que sería como superior para la evaluación de tejidos blandos y estructuras intracraniales, ya. ¿Y qué vamos a ver, por ejemplo, si pedimos un TAC? Lo que vamos a encontrar es engrosamiento de la mucosa o fluido en el oído medio o la mastoide, que esto es inespecífico, o sea, se puede ver tanto en pacientes con otomastoiditis como con otitis media aguda que no tengan mastoiditis e incluso también de manera incidental en pacientes asintomáticos, ya. También se puede encontrar una pérdida en la definición de los sectos óseos que definen las celdillas aéreas de la mastoide, lo que se conoce como alisteresis, y este hallazgo imaginológico y diagnóstico por sí solo de otomastoides. También puede haber destrucción o corteza irregular de la mastoide, ingrosamiento de perióstia, disrupción del petro, o su obseso subperióstico. Estas imágenes que les puse acá, a la que está más a la izquierda, estos son el mismo paciente, un cortaxial y coronal. Vamos a ver que acá a derecha vamos a tener las celdas mastoidias bien aireadas, ya. Se pueden ver claramente los sectos óseos a diferencia de en el lado izquierdo en donde se ve la opacidad en la cabida mastoide y en el oído medio, incluso con pérdida casi completa de estos sectos óseos, incluso hay erosión hacia la pared cortical de la mastoide hacia la fosa craneal medial. Y también podemos ver que acá se logra ver algo de un aumento de volumen importante de tejido blando. Ya. Aquí también lo vemos en el otro corte, en el lado izquierdo que está con la disrupción de los sectos óseos y la ocupación, a diferencia del derecho que se ve en el aireo y con los sectos indentes. En el medio podemos ver una imagen de cabeza en ventana ósea en donde se observa una lesión grande de densidad sobre la mastoide derecha acá, que es consistente en este paciente con un absceso superióstico. Ya se puede observar además las opacidades o especificación completa de las ambas cavidades mastoideas tanto derecha como izquierda. Incluso a derecha se puede ver aquí delgadito se puede ver como erosión de la cortesia hacia exterior. Y él además está más a la derecha también es un tag con contraste de cabeza y cuello en donde lo que se quiere mostrar es esta lesión de acá que es una de las complicaciones un absceso de Bessol que recordemos que es cuando el material pululento por la mastoide por la puntita acá baja y se localiza entre el esterno cleomastoide y el músculo digástrico aquí en la zona cervical. Entonces como resumen tenemos que el diagnóstico es clínico con estos signos y síntomas retroauriculares ya y que en la atoscopía podemos encontrar los signos de otitis media aguda y que las imágenes podrían apoyarnos ya pero el diagnóstico es estrictamente clínico ya dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener por ejemplo lo que tenemos encerrado aquí en este cuadrado lila linfadenopatías postauriculares que lo podemos diferenciar que van a estar bien circunscritas y también van a ser móviles y no van a comprometer el borramiento del pie retroauricular ya y eso lo podemos ver por ejemplo en esta imagen donde aquí tenemos el aumento de volumen que es como un poco más posterior ya también puede haber celulitis perioricular ya sea con o sin otitis externa ya en donde podemos verla en esta imagen la celulitis perioricular se va a ver un poco eritematoso pero si es que no tiene otitis externa en la atoscopía vamos a tener que vamos a ver todo normal y si es que tiene otitis externa vamos a tener dolor sobre todo en la palpación del trago la pericondritis auricular que es esta imagen esta es como inflamación del cartílago del pabellino auricular vamos a ver que no va a haber modificación retroauricular o sea no va a haber aumento de volumen aquí solamente aquí en el pabellino auricular y también en la atoscopía vamos a ver una membrana timpánica normal también se habla de que podría ser como diagnóstico diferencial la ¿cómo se llama? masas o tumores mastoidios que también se van a caracterizar por tener una una atoscopía normal y la parotitis también que va a ser el aumento de volumen de la parotida y que también va a tener la atoscopía normal y respecto al manejo esto es como lo que se habla en los estudios internacionales ya la verdad es que varía según los estudios pero se dividen en dos grandes líneas uno manejo conservador y el otro el manejo quirúrgico del manejo conservador todos coinciden en antibiótico eb que incluso puede ser una opción por sí solo ya equipo quirúrgico por sí solo sería la mastoidectomía que sería es la remoción quirúrgica del hueso cortical mastoida y de las celdillas aéreas y que va en asociación con antibióticos endovenosos y lo que está aquí en verde es que está como en la mitad del limbo que puede ser en algunos estudios los consideran como manejo conservador y en otros estudios lo consideran como manejo quirúrgico son la miringotomía que es la perforación quirúrgica de la membrana timpánica que va a permitir el drenaje del oído medio y que se puede realizar con o sin la instalación de un tubo de drenaje o collera que es la siguiente imagen también por ejemplo si es que hay un absceso subperióstico se plantea si son muy pequeños algunos estudios lo manejan solo con tratamiento antibiótico otros indican drenaje ya sea por aspiración o por incisión pero esto la verdad es que todo va asociado con antibiótico pero depende del estudio que uno vea es si lo consideran como manejo conservador o como manejo quirúrgico per se ya entonces por ejemplo acá la mayoría de los estudios que encontré es que por ejemplo manejo conservador está la opción de tratamiento antibiótico solo ya sea empírico y luego ajustado por el por según la etiología y de esto en los distintos estudios como tratamiento empírico varía en cada centro y también dependiendo de la etiología o sea del microorganismo que manejen en cada centro ya sea como monoterapia biterapia o triterapia incluso de las monoterapias lo más frecuente que se plantea es inicio con cefalosporina tercera generación y de la cefalosporina que utilizaban algunos eran cefotaxima otros eran cefraxona algunos también proponían ampisulbactam y que al alta los dejaban con amoxiclabulánico de la biterapia algunos estudios eran cefalosporina asociada a minoglicosidos otros a banco u otros a clinda ya y incluso en algunos se manejaban con triterapia con cefalosporina de tercera banco e incluso agregando metronía solo ya lo que sí se habla que la tasa de éxito en los distintos estudios del tratamiento antibiótico de solo varía de un 70 a un 90% ya también se habla como manejo conservador el antibiótico de asociado a la miringotomía ya sea con o sin instalación de tubo de drenaje o collera y de manejo quirúrgico algunos lo catalogan como antibiótico más el drenaje del absceso superiótico o el antibiótico más la mastoidectomía que se define como este que es un procedimiento eficiente y confiable y que este se sugeriría en casos de que no respondan a tratamiento conservador ya sea en 24 a 48 horas en algún estudio o de 48 a 72 que se plantean en otros o que haya un empeoramiento clínico del paciente o que se sospeche alguna complicación ya estos pacientes irían de frente a una mastoidectomía acá coloqué dos revisiones sistemáticas que más o menos para comparar que hablaban sobre el éxito de cada manejo tanto médico conservador como quirúrgico tenemos aquí el de la izquierda este en que acá se revisaron 21 estudios que iban desde el año 49 hasta el 2015 con un total de 569 pacientes entre las edades de un mes a 16 años ya y que por ejemplo los que tenían solamente antibióticos solo presentaban 95,9% de éxito los con antibióticos asociados a miringotomía 97,5% de éxito antibiótico miringotomía y drenaje subperióstico 94,9% y antibiótico con mastectomía 89% y en el de la derecha que está en azul es otra revisión sistemática esta es del 2018 en donde se revisaron 55 estudios que estaban hasta en ese momento hasta la fecha de junio 2016 en donde se pesquisaron pacientes que recibieron un tratamiento médico que eran 990 y 2266 de manejo quirúrgico ya los que recibieron antibióticos solo ellos en este estudio determinaron que había una tasa de éxito de 72% de antibiótico más miringotomía 94 antibiótico miringotomía más drenaje subperióstico de 86,5 y los que iban a mastectomía un 100% de éxito ahora lo que nos llamaba la atención era este porcentaje sobre todo por ejemplo de la mastectomía que en algunas partes lo describen como el proceso como final y como de buen resultado pero esta diferencia en ambas revisiones se podría plantear en que los pacientes que se realizan una mastectomía son pacientes que ya tienen alguna complicación o que sí evolucionaron más graves entonces ya tienen van a un procedimiento quirúrgico que ya les da un riesgo y aparte vienen con un mayor riesgo por ser un paciente con mayor comorbilidad a diferencia de uno que lo tratamos solamente con antibiótico EV ya y en resumen entonces de lo que hay en la literatura es que la literatura va a sugerir un manejo conservador de antibiótico endovenoso y mirengotomía con o sin instalación de tubo de drenaje en pacientes que tengan una tomastoyitis no complicada ya en estos pacientes se debe monitorizar la evolución evaluando la respuesta clínica y la sugerencia es realizar la mastoidectomía en caso de que no haya mejoría sistémica local o al manejo conservador en 48 horas y en caso de una automastoiditis complicada se sugiere iniciar con un manejo más agresivo o sea ir con mastoidectomía asociada a antibiótico EV incluso también se puede asociar a esto la bilingotomía e instalación de tubos de drenaje ya y eso y después ahora quiero presentar más o menos como qué pasa con nosotros o sea cuántos pacientes hemos visto cómo lo hemos diagnosticado cómo lo hemos manejado también tenemos este de manejo conservador manejo quirúrgico estamos haciendo junto a la doctora que veo de pediatra de nuestro hospital en comparación con la doctora Gutiérrez Otorrino y la doctora Cuña infectóloga un estudio retrospectivo que el objetivo es caracterizar a los pacientes de nuestro hospital diagnosticado con otomastoiditis aguda entre los años 2015-2020 en el hospital Roberto del Río y hasta ahora se tiene un total de 20 pacientes como pueden ver en el esquema de abajo en 2015 hay 5 2016-2 4 5 2 y 2 este año y esta revisión se hizo según el código CIE diagnóstico de ingreso de los pacientes que fueran francamente otomastoiditis aguda con el código CIE o que tuvieran diagnósticos relacionados con otomastoiditis la verdad es que estamos en proceso no podemos no pudimos mostrar como resultados que tenemos o sea algunos resultados porque todavía estamos en proceso como de que nos enviar el trabajo a comité de ética pero lo que tenemos como idea es evaluar ciertas variables que se han visto hay varios estudios retrospectivos similares que hacen casuística de su población y se evalúa edad los días de hospitalización el número de síntomas también si es que el paciente previamente la habían diagnosticado una tesis media aguda y usó tratamiento antibiótico que tratamiento antibiótico recibió y cuántas veces qué signos y síntomas de otomastoiditis presentaba esto como retroauriculares como para recordar o qué otros síntomas inespecíficos como torrea fiebrotal hipocusia en relación a los exámenes si es que medir los leucocitos en la PCR los cultivos de secreción óptica y hemocultivos con qué tratamiento antibiótico empírico se inició cuántos días qué antibiótico se dejó vía oral y cuántos días de tratamiento recibió el paciente qué hallazgo habían en las imágenes o cómo se informaban esos TAC qué complicaciones presentaron y cuántos fueron o quiénes fueron a manejo quirúrgico per se ya todo esto estamos en proceso y a la par de esta presentación nació también aparte de este trabajo nació el continuar con el protocolo que ya estaba en proceso del año 2018 tenemos como objetivo llegar a un consenso de manejo entre los equipos multidisciplinarios y que estamos trabajando los mismos que estamos haciendo el estudio retrospectivo para proponer un algoritmo de manejo local que nos pueda ayudar a orientarnos en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes esto hasta ahora es como un posible lo que tenemos como idea ahora todo esto tenemos que obviamente corroborarlo cuando tengamos nuestra reunión y que cuando lo mandemos como de manera oficial que yo creo que podríamos tener otra instancia para poder presentarlo a la comunidad del hospital ya pero lo que sí recalcamos es que la parte clínica acordarse de los signos retroauriculares este borramiento del surco retroauricular desplazamiento del pabellón y en la otoscopía signos de otitis media aguda y que pueden haber además fiebre otorgia otorrea pero que no son o sea patognomónicos por así decirlo son más inespecíficos si esto esta clínica es la importante dentro de los estudios que hemos planteado hasta ahora son tomo de parámetros inflamatorios hemocultivo cultivo de secreción óptica que puede ser opcional recordemos que tienen una alta probabilidad de contaminación y tomarle un tag de hueso temporal y oído y cabeza con contraste a estos pacientes porque así si es que en el tag vemos que tiene esta clínica retroauricular más el engrosamiento de las mucosas mastoides o sea que estamos con una otomastoiditis inicial nuestro plan sería hospitalizarla en pediatría y iniciar tratamiento en tibioítico EV dentro de lo que habíamos planteado era cefalosporina tercera generación como se habla en la internacional versus ampisulvactam que podría ser incluso una alternativa conversada con infectología por el tema de como este ajuste antibiótico eso y después obviamente ajustar el tratamiento antibiótico según el resultado de los cultivos que tengamos ya se plantea el tratamiento EV por al menos 24 o 48 horas y que el paciente evoluciona favorable se podría hacer tras la pebioral ya sea moxiclabulánico ajustado por cultivo ya se plantea hasta ahora completar 14 días de tratamiento manejar también con analgesia y evaluación por ambas especialidades otorrino y infectología y en caso de un TAC que ya tenga alisteresis o sea una coalescente con complicaciones erosión cortical ya sea complicación o hexacranial una opción sería quizá tener al paciente en un lugar más monitorizado ya tratamiento antihiótico B podría ser cefaloporina de tercera de segunda línea ceftamica cloxa ya y en busca de cobertura de cebomona también o en caso de shock asociar a vancomicina ya y bueno lo de traslape los días de tratamiento total y eventual cirugía eso también está en proceso de ver a qué pacientes se podrían planificar pero también evaluación por ambas especialidades entonces con esta presentación lo que queremos es tratar de mostrar un poco que es un tema que está un protocolo que está en reposo por así decirlo que todavía no había visto la luz seguir con este protocolo para poder llegar a un consenso dentro de nuestro mismo centro y a la vez hacer una revisión de nuestros casos quizás como ver cómo los tratamos y también definir quizás más adelante cuáles son las estrategias que vamos a tomar a futuro y como conclusión lo que queremos como también que se lleguen con esta presentación es que la otomastoiditis es la complicación más frecuente de la otitis media aguda la complicación intratemporal hay un pic de incidencia en pacientes más pequeños ya de 2 a 3 años el diagnóstico es clínico con estos signos que ya hemos hablado hasta el cansancio manejo médico siempre o sea antibiótico empírico siempre y evaluar manejo quirúrgico caso a caso y que es importante la sospecha y el inicio del tratamiento precoz para prevenir mayores complicaciones eso muchas gracias gracias a ti Francisca ahora ella va a dejar de compartir y vamos a leer las preguntas que han hecho en el chat veamos pregunta aquí la doctora Ana Lave si se vio en algún estudio complicación neuroquirúrgica no que yo recuerde haber leído ya pero de que existe puede existir verdad de lo que leí o sea de que existe puede pero sí ya y acá los dos estudios que presentó la Fran no 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 escucho raro Daniela en los dos estudios que presentó la Fran no están descritas pero sí hay estudios que muestran estadísticas de complicaciones en el fondo asociada a otomastoiditis sobre todo cuando hay erosión del techo que es en el fondo lo que separa la fosa media ya aquí preguntan bueno comentan en realidad que es importante como variable identificación microbiológica y la susceptibilidad ¿verdad? que también ya se mencionó yo me pregunto porque dijiste que era uno como por cien mil me imagino que niños la no sí uno uno o más ¿cuánto eran? eran como uno como cuatro como ocho en una sí era como cuatro entonces a mí me llama claro me llama la atención que no tenemos tantos casos según lo que tú mencionaste ¿por qué será que tenemos menos casos que otros? ¿será porque las otitis se tratan a tiempo? ¿no diagnosticamos la otomastoiditis? ¿o qué puede ser? la verdad es que o sea viendo a ver si puedo volver a la la presentación de la parte la verdad que creo que puede ser que estemos tratando bien el tema de la otitis media quizá porque así no llegan no se llegan a complicar puede ser una opción no lo sé eso como una suposición también quizá nos falte o no lo hemos pesquisado también esos pacientes igual a mí me queda la duda sobre por ejemplo estos pacientes que tenemos como de casuística estos 20 de terminar incluso son menos pacientes quizá algunos son otitis media aguda que las pasamos como otomastoiditis entonces quizá es menos todavía ahora no sé qué manejo distinto tendremos con el resto de la de la literatura la verdad ya después acá pucha yo misma pregunté y digo al tiro perdón a la ignorancia ah sí Mirta dale Mirta sí que quería en relación a esa misma pregunta decirte que la según el último censo nosotros tenemos una población aproximadamente de 200 mil pacientes pediátricos o sea menores de 18 años entonces se estima en ciertas poblaciones que eran los niños menores de 5 años tener tres casos por 100 mil tú tienes que considerar que esta población no son 200 mil los menores de 5 años son menos entonces yo creo que nosotros estamos bastante cercanos a las estadísticas porque mostrar la francisca que teníamos como cuatro casos anuales y claramente después de los cinco años van disminuyendo la prevalencia de las otomastoiditis entonces en ese contexto yo creo que estamos muy cercanos a las estadísticas internacionales ok ok por la edad ya oye le pido a los que no estén hablando que por favor mantengan los micrófonos apagados si juan carlos si si hay dos cosas bien importantes me gustaría el comentario primero gracias por la presentación bastante bueno el tema creo que relevante a nosotros nos toca en forma secundaria primero yo creo que los estudios que mostraste los meta análisis no sé qué tan comparables sean porque uno era pre tac o sea no había tomografía eso desde el año 1949 hasta el 2000 y tanto y el otro sí es una etapa posterior entonces no sé si sean tan comparables porque obviamente tú colocaste ahí que va el diagnóstico es necesaria la imagen segundo con respecto a el tratamiento y comillas en relación a el diagnóstico qué imagen se pide o sea me quedó claro que el ataque pero nosotros muchas veces vemos troposis en los venosos en una cierta de cosas más asociados y habitualmente obviamente dice ¿sabe qué? tenemos que usar la resonancia magnética no sé si la resonancia magnética debería ser comillas en rol estándar especialmente en etapas precoces las cuales obviamente no tienes mucha claridad en si hay o no alguna complicación ahora por lo que mostraron ustedes afortunadamente es un poco un niño desde ese punto de vista resonancia magnética en esos pocos niños no debiera ser problema tercero en relación al tratamiento que en qué momento obviamente alguien preguntó ahí si se hospitalizaba no sé no sé comillas es la urgencia porque como yo lo veo como nosotros lo vemos obviamente ojalá que no lleguemos las complicaciones y si es obviamente una infección en una cavidad cerrada y todo eso sin duda de que eso debiera comillas probablemente hacer que todos estos niños sean hospitalizados no sé qué te parece Francisca la verdad es que respecto como que todos estos niños como manejo hospitalizados hay estudios que hablan incluso de otomastoiditis como iniciales que incluso las manejan en otras partes como de manera ambulatoria ya ahora por ejemplo había un estudio que no coloqué que era por ejemplo en Canadá que también hay que ver que otras realidades distintas otras como recursos también en donde se trataban con nacefalosporina o sea ceptraxona como que iban a por colocarse la dosis diaria pero todos los días eran evaluados por otorrino y por pediatra ya pero eso llegar a eso nosotros nuestra realidad yo creo que está muy distante lo que sí también se plantea por ejemplo tratamiento quizá iniciales antibióticos via oral y ver cómo seguir al paciente y ver cómo evoluciona en etapas muy iniciales que no sospecha complicaciones obviamente eso también es algo que se podría ver también no queremos cerrar como esa opción hay que planteárselo y revisar todo bueno en relación a lo del tratamiento en la casa lo harías con más ¿puedes repetir la pregunta Juan Carlos? sí lo que pasa es que mira si te pareció de que los metaanálisis eran comparables a mí me parece que no a lo mejor no sé cuáles serían los criterios de ingreso porque el año 50 51 si no había tomografía obviamente que los grupos van a ser bastante diferentes ¿ya? segundo si la condición de seguimiento es suficiente con la condición clínica o necesita seguimiento de comillas con imágenes o sea o resonancia porque a lo mejor cuando ya vemos la complicación estamos llegando tarde y tercero lo otro de que estos pacientes que comillas se han tratado ambulatoriamente no sé cuáles han sido los parámetros que se han utilizado para tratarlos ambulatoriamente en el sentido de que ellos claro aparte de tener cuatro de que tenían una tomografía que solamente tenían una mucocitis o tenían una resonancia o tenían alguna otra cosa o sea ¿qué es lo que te hace a ti comillas hacer el corte y decir esto se puede tratar ambulatoriamente y esto en realidad tienen que ir a hospitalizarse en el caso de un toro de noces si la clínica es suficiente si la clínica con la imagen es suficiente y de la imagen si la imagen es suficiente la tomografía o la resonancia Daniela nos puedes dar tu opinión esa pregunta la contesto yo si si mira lo que pasa es que efectivamente la automastoiditis es la complicación más frecuente que hay de las otitis medias agudas cierto y en el fondo estrictamente uno puede hacer el diagnóstico de forma clínica con este abombamiento de la porción retroauricular se te cerró el micrófono Dani perdón ahí sí sí ahí sí ya que lo que comentaba era que la automastoiditis es la principal complicación de las otitis medias agudas y efectivamente uno puede hacer el diagnóstico clínico con el borramiento del surco retroauricular edema local eritema en el fondo parámetros inflamatorios en el hemograma DHS PCR elevado sin embargo igual siempre el diagnóstico en el fondo va a ir asociado a una imagen como el escáner puntualmente de hueso temporal o de oído que se llama con contraste básicamente porque tenemos un poco la duda de si ese edema retroauricular pudiera eventualmente ser un absceso inicial por ejemplo o ser efectivamente una automastoiditis coalescente y poder descartar algunas complicaciones cercanas a oído como en cerebro propiamente tal que se pueden empezar a ver abscesos incipientes por ejemplo en fosa media entonces eventualmente los que se tratan de forma ambulatoria y los que se pueden realmente ambulatorizar son estos pacientes que uno le ve en la clínica clínicamente el paciente bueno está con un cuadro de otitis media aguda con dolor y que se yo pero que en el fondo en el escáner no se ve ningún otro tipo de complicación y no es una automastoiditis coalescente ya en ese caso puntual las estadísticas lo que describen en los centros que son con tratamiento inicial con amoxicilina con ácido clavulánico y con un control precoz por otorrino eso significa las 24 horas máximo 48 horas y eso en realidad en nuestro hospital hoy en día en el fondo que tenemos un servicio de otorrino laryngología constituido se puede hacer estos no son casos que sean en el fondo muy frecuentes de ver las otras lo mostraban tenemos 3-4 al año sin embargo nosotros tenemos otorrinos todos los días ahora en el hospital si es que estamos en horario inhábil tenemos los teléfonos abiertos para que nos consulten qué podemos hacer y nosotros en una de esas ayudarlos también a poder elegir el mejor camino con ese paciente pero el mensaje es que podemos hacerle los controles precoces porque son pacientes que no son todos los días digamos y podemos ir definiendo si ese paciente tiene indicación o no de hospitalizar eventualmente entonces como les mencionaba estábamos súper abiertos a que nos consulten o que si tienen alguna duda nos puedan llamar eventualmente pero esos serían los pacientes puntuales que se pueden ambulatorizar pacientes que tienen un cuadro clínico que no parece ser muy importante en el sentido de que el paciente tenga buen manejo del dolor con analgésicos igual en el fondo que no esté deshidratado y que tenga un escáner que es compatible con solo una automastititis básica sin ruptura de los septum o sea sin ser una automastititis coalescente o con algún otro tipo de complicación ahora el escáner a todo esto dicho sea de paso uno que lo tiene a mano es más fácil pedirlo en muchos lados en el fondo donde no hay un escáner y que uno ve igual de bien al paciente y tiene la clínica partes con el amoxiclaulánico y lo vas controlando de forma pecónoma y a veces esos pacientes nunca se van a llegar a tomar un escáner eso eventualmente se puede hacer pero desde el punto de vista médico legal ya que tenemos la disponibilidad uno está un poquito más obligado a descartar que no sea por ejemplo un absceso subperiódico oye acá preguntan si se puede realizar algún tipo de manejo farmacológico en APS yo creo que ya está respondido que es mejor siempre evaluar en el hospital ¿verdad? o sea habría que derivarlo a la unidad de emergencia pregunta la doctora Genoveva ¿en qué caso se debe hacer función lumbar? ¿Franciska? o sea sí o sea en caso de que lo que hablaba en caso de sospecha de que hubiera una complicación por ejemplo como la meningitis la meningitis es una de las complicaciones de la como de la otitis media aguda en contexto de una automastoiditis en ese caso habría que igual como los otros padres de meningitis son de sospecha ya y el doctor Benigno Montenegro quería decir algo sobre el diagnóstico diferencial ¿Veno? Hola hola a todo el mundo querido sí se escucha ¿no? sí se escucha ¿no? sí dentro del diagnóstico diferencial la verdad las cosas que hay pocas cosas que se confundan pero tuvimos hace dos años no sé si lo tuvo la lo vio la Fran dentro de la revisión un tumor que se confundió con otomastoiditis que fue finalmente un rato mío sarcoma que es súper raro pero que yo creo que hay que contemplarlo siempre que un paciente presente uno de estos cuadros y que tenga una evolución atípica que habría que plantearlo estoy como los fenicios porque estoy presentando el tema del cáncer pero yo quería comentarles que igual es importante que si en una semana uno no tiene digamos una evolución satisfactoria con el tratamiento antibiótico es necesario hacer una imagen más específica idealmente una resonancia magnética y eventualmente ir a explorar si es que uno no tiene la seguridad no más ok oye acá pregunta la doctora Lorena Tapia ¿cómo hacer el diagnóstico? yo quiero hacer una pregunta a ver perdón ¿doctor Topelberg? ¿doctor Topelberg? oye yo mandé una pregunta no sé cuándo la pregunta es la siguiente ¿cómo se hace el diagnóstico microbiológico? por cuanto el cultivo de secreción no es confiable porque puede ser contaminación por otra parte es poco frecuente que tenga hemocultivo positivo entonces estamos haciendo tratamientos van a ser siempre empíricos la pregunta es si cabe la posibilidad que hagan una punción diagnóstica en la parte inflamada que se ve ¿Daniela? sí la verdad es que es bien difícil hacer el diagnóstico microbiológico puro porque efectivamente lo habíamos hablado con la Fran es muy difícil tomar un cultivo directamente del conducto auditivo que no salga contaminación ya de esa de esa otorrea potencial que hay ahí y si no tenemos otorrea y asumimos que son dentro de los estudios prevalentes que hubo en algún minuto donde se tomaron cultivos de ciertos lugares en el fondo como la mastoides directa de las mastoidectomías asumimos que un poco son los mismos microorganismos y partimos tratamiento empírico es difícil hacer una punción en zona retroauricular por dos motivos el primer motivo es porque una duele duele harto entonces tendría que ser bajo sedación y lo otro es que además no siempre tenemos destrucción de la cortical externa en el fondo entonces eso hace que vayamos a chocar con hueso y probablemente la punción va a ser frustra en la mayoría del tiempo porque vamos a probablemente sacar material más bien seroemático de la inflamación localizada en partes blandas entonces lo que más cercano se encuentra al diagnóstico es cuando realmente entramos a pabellón y hacemos las mastoidectomías ahí podemos tomar cultivo directamente de celdillas mastoideas que se abrió bajo un proceso estéril incluso las punciones timpánicas que se hacen en estos niños también después esos cultivos salen con contaminación porque tampoco es una punción estéril es una punción en el fondo bajo microscopía pero ya de un oído más bien contaminado en esa zona entonces el diagnóstico microbiológico la verdad que se puede hacer más fidedignamente por decirlo de alguna forma en los pacientes que van a mastoidectomía bajo anestesia general y podemos tomar cultivo directo de la mastoide oye voy a unir esta pregunta a una que yo había formulado antes de manera ignorante en todo caso cuando se hace el TAC de temporal del hueso temporal y además se hace TAC de cerebro son dos irradiaciones o es una sola radiación y se toman las dos imágenes eso lo vamos a sumar a que si tuviéramos posibilidad de resonancia nuclear magnética ¿podría reemplazar al TAC para evitar las radiaciones? también me declaro ignorante sobre si son dos o es uno mismo la verdad Daniela no sé si la doctora mira lo que hemos conversado con los radiólogos supuestamente es una sola irradiación con cortes en el fondo del cerebro pero la verdad es que no pedimos de cerebro a no ser que se sospeche algo dirigido pedimos de oído que es del hueso temporal con contraste y lo otro es que no se puede reemplazar lamentablemente por resonancia porque la resonancia no nos muestra bien el hueso y las principales complicaciones que vemos derivadas de esta ya complicación de otitis mediaguda que es la otomastoiditis es accesos hacia cerebro o accesos de besol como decía la Fran que son de la punta de la mastoide y para eso necesitamos un buen análisis del hueso lamentablemente o sea la resonancia nos puede mostrar en el fondo otro tipo de inflamación trombosis de seno y qué sé yo pero el TAC es irreemplazable oye y la mastoide supongo que funciona para está existe por algo entonces les quería preguntar que qué le pasa a un niño o una persona sin mastoide buena pregunta mira la verdad es que la mastoide es un hueso neumatizado y al igual que las cavidades sinusales en el fondo tiene el rol de amortiguar los golpes en el fondo transmitir y además se ocupa como caja de ventilación del oído medio que está conectado a través de la trompa o la nariz y hacia atrás hacia toda esta sed de ventilación de la mastoide entonces estrictamente si nosotros hacemos la mastoidectomía la verdad es que es bien difícil o ante una sospecha por ejemplo de tumor de hacer una resección un poco más amplia abrir absolutamente todo a la mastoide o dejar al niño 100% sin mastoide eso obviamente depende también de la edad porque sabemos que la mastoide se neumatiza a través de los años y los niños más chicos tienden a tener mastoides menos ventiladas por lo tanto más pequeñas pero estrictamente no pasa nada si no tiene mastoide ya ese niño vamos a tener que cuidar en el fondo de que no haga autitis con efusión a repetición si es que se tapa la trompa a obstáculo y ver colocación de collera para poder ventilar hasta que ese oído madure eso de hecho hay muchos niños que crecen con mastoides eburneas que les llamamos que son mastoides que son principalmente huesos sin mucha cavidad neumatizada por lo mismo porque tiene una difusión de trompa que no les permite airear el resto de la mastoide ¿alguien quiere hacer una pregunta a viva voz o algún comentario? bueno si nadie quiere decir alguna pregunta vamos a terminar con la reunión les cuento que la próxima semana vamos a tener esta otra ahora estamos más evolucionados ven ale